Te volví a probar, tu boca no pierdes, o la caramelo como usted Hola, ¿tú sabes qué hace un asesino para entretenerse? Matar el tiempo Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Jugaremos, muévete luz verde Everybody get up, it's time to slam now We got a real jam going down Welcome to the Space Jam Here's your chance, do your dance at the Space Jam Alright Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la vía láctea En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Volar como lo hace Superman Me tienes tan debilitada Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me elevas a... ¿Cuál es la fruta que no puede entrar a las joyerías? No lo sé El plátano DJ Christian Jontrol Yo, tu, dinero, hotel Tú, en abierta Yo, meter Chiqui, chaca Chiqui, chaca Chiqui, chaca Chiqui, chaca Sacando lo y botín Calcular lo y botón Te gusta la Supreme Yo me hizo chapón Pón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy ¿Cuál es el oso que cuenta chistes? No lo sé El chistoso ¿Por qué el tomate no toma café? No lo sé Porque toma té No lo sé ¿Por qué? No lo sé Nunca hagan limpieza escuchando a Jenny Rivera Yo ya le di un trago al pinón